¡Dame la mano y danzaremos! ¡Dame la mano y me amarás! Como una sola flor seremos, como una flor y nada más Te llaman Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás Porque seremos una danza en la colina y nada más ¡Dame la mano y danzaremos! ¡Dame la mano y me amarás! Como una sola flor seremos, como una flor y nada más Te llaman Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás Porque seremos una danza en la colina y nada más Porque seremos una danza en la colina y nada más ¡Aplausos! ¡Dame la mano y nada más! Más gracias, Pablo! ¡Gracias!